Llevamos un día de trabajo, día y medio en Colombia, en Bogotá, hablando con diferentes agentes y hoy estamos en la delegación de la Unión Europea con Miriam, que como responsable nos ha explicado cómo estamos implementando ese acuerdo comercial Unión Europea-Colombia y la importancia que tiene para ambos. Miriam, la experiencia intensa, interesante, pero todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Sí, estamos en la fase de implementación. Esta es una fase un poco delicada porque tenemos que asegurarnos que se están respetando los compromisos de más partes respecto a lo que se pactó, pero sí que vemos que con el acuerdo todos ganamos. Van a Colombia y ganan a la Unión Europea. Colombia porque se le abren nuevas oportunidades llegando al mercado europeo. Colombia está exportando mayoritariamente ahora materias primas, sobre todo combustibles y minerales y queremos diversificar. Y Europa también porque Colombia son los mercados ahora mismo más atractivos y hay mucho potencial para venir a Colombia para los empresarios europeos. Bueno, por tanto, todo positivo, un camino que recorrer y esperemos que seamos capaces de desarrollarlo al máximo para que las oportunidades, el crecimiento económico, el desarrollo económico y el desarrollo social sea bueno para Europa y sea bueno para Colombia, sea bueno para Colombia y sea bueno para Europa desde la igualdad y desde este equilibrio que necesita también el mundo. Gracias.